Todos podemos vivir con salud es el programa que propone el doctor Mauricio Arguello para vivir mejor y descender de peso. Estuvimos en una de sus clases. Hoy con la teleudiencia vamos a compartir una hermosa clase que forma parte del programa integral para bajar de peso llamado Todos podemos vivir con salud. La actividad física indudablemente es uno de los pilares para esto. Es uno de los pilares justamente fundamental, la actividad física diaria, de una hora de duración que es lo que vamos a compartir ahora con los alumnos del programa. Hay que equilibrar lo que se ingiere con lo que se gasta. Exactamente, justamente todo viene acompañado de una alimentación saludable a base de frutas, de verduras, de carnes magras, de la importancia de tomar líquido, como siempre les digo a mis pacientes, 2 a 3 litros por día dependiendo de cada uno, del metabolismo de cada uno es importante. Ya está inaugurado el centro. Ya está inaugurado el centro. Estoy acá con el programa Todos podemos vivir con salud en el horario de las 15 horas, de las 17 y de las 20 horas. ¿Vamos la dirección del centro para los interesados? Muy bien, la dirección del centro, Benjamín de la Vega, 1734 bis, que sería la continuación de emisiones. Algunos lo conocen como continuación de Chaco. Con estos días de frío nos agarra un poco de fiaquita para hacer actividad física. ¿Cuál es el consejo? No hay excusas para nada. Las excusas, como yo siempre digo, engordan. Entonces lo importante es moverse y tratar de, en lo posible, evitar el sedentarismo y venir y quemar calorías divirtiéndonos, generando ese cambio, esa energía positiva a través de la clase grupal y justamente el cambio de hábito. ¿Conversamos con el profesor de musculación? Así es. Le vamos a dar la bienvenida a un profe que en junio comienza con la parte de musculación en el primer salón. Buenas noches. Mi nombre es Cristian Molina. Bueno, estoy acá a cargo, voy a estar a cargo de la sala de musculación con el señor Mauricio, el doctor Mauricio. Bueno, estamos encargados de la zona de musculación. Vamos a tener una sala completa con máquinas de última generación, de musculación, parte cardiovascular. Vamos a tener también una zona de sección de entrenamiento personalizado y también una zona de entrenamiento para gente que viene normalmente a asistir a un gimnasio común. Primero bajamos de peso con esta clase baile y luego vos sos el responsable de la forma. Soy el responsable de darle forma. Bueno, ojalá Dios quiera que podamos coordinar bien con el doctor Mauricio y tener un buen trabajo juntos. ¿Qué formación profesional tenés o contanos un poco los torneos de los que has participado? Bueno, hace 20 años que me dedico al físico-culturismo. Estoy en esto ya hace mucho. He competido en torneos internacionales. He ido al Arnold Classic, al Míster Olimpia, a torneos sudamericanos. He participado en muchos torneos, gracias a Dios. Aparte de ser un múltiple campeón argentino. ¿El cuerpo se trabaja poco a poco o hay resultados mágicos? Poco a poco. O sea, la gente por ahí pregunta cómo puede hacer. En realidad la idea es entrenar todo el año. Tener un régimen de entrenamiento durante todo el año. Y bueno, entonces el verano uno puede estar un poco más relajado. Muchos éxitos y gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.